Se está realizando con éxito el octagonal de fútbol mayores de 40 años, en donde los equipos participantes demuestran un alto nivel competitivo. Este es el octagonal de fútbol mayores de 40 años, que se está realizando desde el 18 de diciembre y hasta ahorita va a un nivel bastante exclusivo, muy bueno. Ayer por lo menos el lunes hubieron dos partidos y el martes dos partidos, fueron sensacionales, hubo lleno completo. Cuatro son los equipos favoritos que lideran el octagonal, en donde Escudería se perfila para repetir triunfo. Las próximas fechas se disputarán en el mes de enero del 2023. En el momento se encuentran como favoritos y liderando el torneo el equipo de Escudería, que es el actual campeón, el equipo del BAC, el equipo de Muñeco, que también en el primer partido cayó, pero ya ha vuelto a remontar, también tiene un buen nivel. Y el otro equipo, que es eléctrico, que también cayó, pero es un equipo que está entre los favoritos. Ya vamos para la primera semana de enero, fin de semana, reanudamos nuevamente el torneo octagonal mayores de 40 años. Más de 10 millones de pesos serán repartidos entre los cuatro finalistas en este torneo de fútbol. La premiación está en alrededor de más o menos más de 10 millones de pesos entre todos los cuatro participantes finales. Y además por partido se gana otro adicional. Entonces el torneo está bastante atractivo y esperamos que sigan llegando. Se extiende la invitación a la comunidad barranqueña a que disfruten de estos espacios deportivos. Sí, como decimos todos los años, terminamos el año inmediatamente que estamos actualizados y comenzamos nuevamente con fútbol la primera semana de enero. Entonces los esperamos nuevamente. Toda la comunidad del Puerto Petrolero queda cordialmente invitada a que participen y apoyen estos eventos que buscan incentivar el deporte en el distrito.